Políticas de empleo juvenil, otro de los temas en Visión 7, Raúl. Y tiene que ver, Patricia, con el tema del empleo juvenil. Es un problema, estamos acá con Fernando Fraquelli y vamos a estar hablando con Enrique Deive, que es el Secretario de Trabajo de la Nación, Secretario de Empleo de la Nación. Vos sabés, Fernando, que el tema este del empleo juvenil es un debate hoy en el mundo, porque las tasas más altas de desempleo se dan justamente en este rango, o tasas que en algunos países están en crisis, como España supera el 50%, y se empieza a debatir también acá. Es un tema también interesante para discutirlo con el Secretario, ¿por qué? Porque Argentina está ingresando en un tramo importante de su vida política institucional, que es la campaña electoral con vistas a las elecciones. El tema del empleo joven se mete también en la campaña electoral, ese también es un tema para discutirlo con el Secretario. Y quizás sea porque se mete en la campaña electoral, que algunos artículos están planteando un punto que va a ser lo primero que le vamos a preguntar acá al Secretario de Empleo. Se habla de que aquellos jóvenes que no trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo, es una cantidad que sobre todo en clases medias y altas, es una cantidad creciente de jóvenes que no están teniendo respuesta en cuanto a este tipo de atractivos laborales. Sí, se está hablando también de que los jóvenes de clases bajas, muchas veces de familia que vienen de padres desocupados, pareciera que tampoco tienen destino, que parecieran condenados a no tener trabajo, a ser ellos mismos desempleados. ¿Cuál es la situación y el cuadro que ustedes tienen desde el gobierno, David? Bueno, en primer lugar, yo lo que querría decir es que hay que terminar y desterrar la terminología que se ha impuesto en los últimos años de calificar a estos jóvenes como ni-ni. Ni-ni creo que encierra un término descalificante, estigmatizador, que no responde a la realidad ni del mercado de trabajo, ni de la situación de los jóvenes. Hablar de que hay jóvenes que no estudian, que no trabajan y que no buscan empleo sin definir claramente cuáles son las razones por las cuales se da esa situación, me parece que por lo menos es tendencioso. Digamos, hay una encuesta de protección social que se llevó adelante en los últimos años que plantea claramente que más del 90% de esa población de jóvenes que no trabajan, que no estudian y que no buscan empleo es porque se dedican a tareas vinculadas al hogar y al cuidado de personas, niños y mayores adultos. Entonces no hay una situación de que 700.000 dice IDESA, 800.000 dice el IERAL, la UCA habla de 650.000, ni siquiera se ponen de acuerdo en cuál es el número que se refieren, sin definir y sin analizar esos números, la verdad que da una sensación de que los jóvenes no tienen destino cuando es todo lo contrario. La Argentina en estos 10 años ha permitido que más del doble de los jóvenes que trabajaban en el 2003 trabajan ahora, pasamos de 450.000 a 900.000 jóvenes en esa franja de edad, de 18.000 a 24.000 que están trabajando y en realidad los que podría calificarse en una situación crítica de esa naturaleza no llega a 36.000 jóvenes, con lo cual, y además ese es un valor estadístico, no tiene que ver con la realidad concreta, lo que no quiere decir que no haya políticas de Estado para atender la problemática de los jóvenes que tienen más dificultades, uno de esos casos es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que puso en marcha la Presidenta con el Ministro Tomada en el 2008, y que por el cual han pasado ya 700.000 jóvenes a través de las oficinas de empleo, capacitándose, formándose, recuperando la autoestima, recuperando la posibilidad de insertarse laboral, metí con muy buenas tasas de inserción laboral, de capacitación y de recuperación de la escuela primaria y secundaria, en muchos casos que no la tenían completa. Y esta es la, en primera instancia, la realidad de los jóvenes hoy, que en realidad están en situación de tener expectativas, de tener esperanza, de tener futuro, cosa que no tenían hace 10 años atrás. Secretario, yo planteo el tema de si este tema del empleo joven se mete en la campaña electoral, ¿por qué? Porque hay algunos candidatos, algunos frentes, que han hablado de propuestas para los jóvenes, como que si hoy no están las propuestas para los jóvenes que buscan empleo. Sí, no menos que me llama la atención, digo, uno de los candidatos más importantes de esta campaña, y que basa en cierto sentido parte de su relato, en el éxito de su gestión, en el programa de jóvenes con más y mejor trabajo, en el municipio de Tigre, específicamente, han pasado más de 7.000 chicos y chicas que han completado la escuela, que se han incorporado al empleo, que han generado algún emprendimiento, y que la verdad ha tenido muy buen desarrollo. Y también en distintos municipios del país, y la verdad es que a veces ignorar que hay una política de Estado que puso en marcha la Presidenta en el 2008, que lleva 5 años, que han pasado 700.000 jóvenes, que más de 100.000 jóvenes dejaron el programa porque se insertaron laboralmente. Cuando en el mundo entero la situación del empleo es crítica, y la situación de los jóvenes es aún más crítica, como bien definía de la Torre al principio, que es un problema mundial, la Argentina, como en muchos otros casos, viene sosteniendo un desarrollo mucho mejor que comparativamente hoy, leía en Italia la situación del desempleo, hay más de 5 millones de personas con problemas de empleo, los jóvenes están cada vez más desilusionados y con más problemas, y en la Argentina los jóvenes son no solo el futuro, sino el presente de una generación que realmente trabaja, estudia, es activo en los barrios, en las universidades, militan distintas fuerzas políticas, y la verdad que me parece que hay por lo menos algún sesgo intencional en muchos de los planteos que se hacen desde la oposición, y desde algunos medios que plantean esta situación crítica de los jóvenes cuando no es así. Debe, usted mencionaba el caso del municipio de Tigre, la participación en este plan, más y mejor trabajo, ¿en todos los casos se trabaja con las municipalidades? Sí, la articulación del gobierno nacional es con los municipios, las provincias y las organizaciones sociales con las cuales se articula la política de empleo y en particular la política de jóvenes. Es decir, en todos los casos los intendentes saben de qué estamos hablando cuando hablamos de políticas de empleo juvenil. Y sí, si no lo saben, no sé qué pasa, no entiendo. Creo que lo saben perfectamente y que a veces entiendo, en el momento político del preelectoral siempre hay este tipo de jugadas, pero la verdad que me parece que tendrían que tener un poco más de responsabilidad y seriedad. Sí, a pesar de que son grandes protagonistas de esta campaña electoral, indudablemente los intendentes del conurbano bonaerense. Enrique Deibe, gracias por la visita, seguramente lo volveremos a invitar porque son los temas que realmente preocupan y preocupan sobre todo cuando hay políticas que se desconocen o se buscan ocultar. No, gracias a ustedes y gracias por el espacio. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.